El COVID-19 o coronavirus ha representado un riesgo sanitario importante en diversas partes del mundo y aunque en México la situación se considera controlada por parte de las autoridades, diversas entidades públicas y privadas han decidido suspender sus actividades temporalmente para evitar o aminorar el riesgo de contagio de su personal. Al 18 de marzo de 2020, entidades como la UNAM, el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otras han emitido comunicados diciendo que suspenderán sus actividades hasta el 19 de abril de 2020 y aunque existen otras entidades que han continuado prestando sus servicios tomando algunas providencias para evitar el paso de personas posiblemente contagiadas a sus instalaciones, como es el caso de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, se espera que en los próximos días emitan los comunicados correspondientes informando que suspenderán también sus actividades. En este punto, es importante resaltar por lo que hacen las entidades públicas. Normalmente, las facultades para suspender sus actividades se contienen en los reglamentos, estatutos orgánicos y leyes que les rigen, por lo cual no requieren una autorización especial para tomar la determinación de suspender sus actividades si así lo requieren. En el caso de las empresas privadas, esto no opera así. Estos hechos han generado diversas dudas respecto a las consecuencias de una suspensión y por ello hemos formulado cuatro puntos que esperamos ayuden a resolverlas. El primero, debe tomarse en cuenta que toda suspensión es obligatoria solamente en caso de que exista una declaración formal de contingencia emitida por el gobierno federal. Si no existe esta declaración, no puede considerarse obligada a ninguna empresa a suspender sus actividades y los trabajadores tendrán que seguir asistiendo a sus fuentes de empleo. Dos, en caso de darse una contingencia, como lo hemos señalado, el patrón estará obligado a cubrir a sus trabajadores el equivalente a un día de salario mínimo hasta por un periodo máximo de 30 días. Tres, estas determinaciones también son aplicables a los servidores públicos de las dependencias gubernamentales por aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo. Cuatro, decretada la suspensión formal de actividades por parte del gobierno federal, el patrón deberá obligatoriamente cesar las actividades en su empresa y los trabajadores estarán facultados para dejar de asistir a sus fuentes de empleo sin el riesgo de ser despedidos por acumular faltas injustificadas. Es importante tomar en cuenta que en caso de emitirse esta declaratoria debemos respetarla, pues a pesar de que va a haber un impacto negativo en la economía y en los ingresos de las empresas y de los trabajadores, se considera de mayor importancia el mantenimiento de la salud de la población en general ante el riesgo de contraer un virus para el que desgraciadamente a la fecha no hay una vacuna ni un tratamiento adecuado que garantice su pronta recuperación. Mi nombre es Julio César Lara, socio director de Use Intellectum Abonados.